Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Están listos? Buenas noches, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Hola, Kenia, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias, ¿y usted? Bien, bien, un poquito mala del catarro, pero bien, gracias a Dios, ya se me va a quitar, espero. Buenas noches. Buenas noches, Patricia, buenas noches, Modesto, buenas noches, Rubén, Rebeca también, buenas noches. Bueno, pues vamos a comenzar, comentarles nada más, ¿verdad? Ayer uno de sus compañeras nos hacía la pregunta, ¿verdad? Con respecto a lo que eran las horas. Sí se cumplen, ¿verdad? Lo que son las 20 horas, lo que sucede es que acá, ¿verdad? En el caso de nosotros, son 16 sesiones de una hora cada una, ¿verdad? De una hora cada una, y pues en este caso son 16 horas en total, ¿verdad? Eso es lo que nosotros estamos teniendo. Y después, ¿verdad? El trabajo en la plataforma le terminan de completar las 24 horas que harían falta para completar las 40, ¿verdad? Entonces, sí, en lo que son sus diplomas y lo demás, no sé, la verdad, yo no los he visto nunca un diploma del nivel de ustedes o del curso de ustedes. Entonces, ahí o les desglosan, ¿verdad? Cómo va, ya sea 16 horas, este, conferencia y 24 plataformas. Y en este caso, ¿verdad? O solamente les ponen las 40 horas. Entonces, ahí sí le tengo esa información porque nunca la he visto. Eso ya es dominio de información, pues, administrativa, ¿verdad? Pero sí, son 40 horas para si alguien más tenía la misma duda que la compañera Patricia, ¿verdad? Entonces, también, pues, ahí, perdón, Jennifer, era Jennifer, para que también, pues, puedan, puedan ver esa situación, ¿verdad? Una consulta. Fíjense que, lo que pasa es que por lo menos yo no sé al final si me logré inscribir en el otro nivel porque yo mandé todo mi documento en la semana pasada. Entonces, yo le estuve al correo que pusieron, ¿verdad? Y terminé la semana pasada la plataforma, terminé todo. A mí me arrojó la gráfica que había llegado a un porcentaje del 90%, algo así. Yo tengo entendido que es el 80% para poder, suman varias cosas, ¿verdad? Entonces, yo mandé los papeles y le he estado preguntando a la persona, creo que es Jason Bautista, que si recibió mis papeles con todo correcto, pero a mí él no me ha contestado nada. Entonces, hoy ya es martes. Entonces, yo no sé al final si recibió mis documentos porque él no me contestó absolutamente nada, si había que corregir algo. Entonces, yo me siento en el aire porque no contesta él para saber si hay algo. O sea, ya pasó porque se suponía que era, creo que ayer, pero es el último día. Entonces, yo al final no sé si él recibió mis documentos o no porque no me ha contestado. Desde la semana pasada le estoy marcando directo al teléfono y tampoco contesta. Entonces, es bien difícil saber. Yo ahorita no sé si voy a comenzar el otro curso porque no me mandaron nada al celular tampoco de mensaje. No sé los demás compañeros como están, ¿verdad? Y si lo mandé, por lo menos en mi caso, no me contestaron en mensaje de WhatsApp, pero sí un correo de confirmación me cayó, que lo había enviado. Yo igual mandé todo por correo y le he mandado a consultar a él que si estaba todo bien. Le reenvié de nuevo el correo, pero a mí no me ha contestado. Ok, ahí en el chat les están poniendo que por favor le escriba a Patricia, a Luis. Luis ponía, ¿verdad? Hay un número de chat ahí, hay un número de WhatsApp en el chat. Está público para todos. Luis le está solicitando que le escriba. Luis es también de inglés corporativo, ¿verdad? De parte de lo que es la administración. Entonces ahí le puede escribir a él porque la verdad, en este caso ahí sí con lo que es el administrativo, con el envío de correos o el acusado de recibido, ¿verdad? Ahí sí yo realmente no tendría respuesta para ustedes porque es un área completamente administrativa. Pero Luis, con mucho gusto les puede ayudar. Y ahí está el número de teléfono en el chat, Patricia. Si gusta, tómese unos minutos y escríbale a él, ¿verdad? En este momento hay el número de WhatsApp que le ha puesto para que le pueda aclarar la duda y verificar. Yo solo sé, ¿verdad? Por lo que me explicaron a mí que cuando hay algún error en su documentación, inmediatamente ellos se lo hacen saber, o sea, si hay algún error. Pero por lo contrario, ¿verdad? Algo más ajeno. Soy bastante ajena a esa información. Pero escríbale a Luis porque ahí está Luis Bonilla para que le pueda ayudar. Ok, gracias. Entonces, sí, no sé si hay más dudas o preguntas. No, no más dudas, no más preguntas. All right. So let's go ahead and continue. I would like just to clarify some things. Yes, I've been saying that you've been having some issues on the virtual platform, especially in one exercise, right? Um, some of you were asking some help in the same exercise, which is really calls my attention. So let me share my screen with you and let's get started. Vamos a empezar con algo que es la plataforma virtual y en este caso es un ejercicio en específico de ella. ¿Por qué vamos a comenzar por esto? Realmente me llamó la atención, puesto que hay varios, ¿verdad? No todos, pero sí varios que han pedido ayuda en este ejercicio en específico. Y me gustaría saber exactamente cuál sería la dificultad que tenemos en él. Are you able to see my screen? Pueden ver mi pantalla. Are you able to see my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, muchas gracias. Ok, muchas gracias. Gracias por confirmar. Ok, so verifiquemos acá. Gracias a los que han confirmado. Verifiquemos acá. Gracias, Kenia. Gracias, Rubia. Veamos acá. Here we have this exercise, right? This exercise contains five difficulties or five questions or five exercises in this case and we got the answers, right? And we need to give them the questions or we need to do the questions from these answers. En este caso, este ejercicio cuenta con cinco dificultades, ¿verdad? Para las que cada una nosotros le tenemos que hacer la pregunta a las respuestas que tenemos. Lo lamento mucho. I got a running nose. Do you know what is a running nose? ¿Saben qué es un running nose? ¿Resfriado? Es como una especie de resfriado, pero es cuando usted tiene, ¿verdad? ¿Es verdad? Y I can't, right? I need to sneeze and I can't. So I'm sorry if I stop, right? Lo lamento si me detengo un poco. Veamos acá. I wish to know, right? Or I would like to know why has been a little bit difficult for you to create the question, right? I would like to know why has been so difficult for you to create a question. Because I've been realized that in some of the questions you have some troubles. Not in all of them, but in some of them, right? So, tell me. I would like to hear some, two, three opinions. Me gustaría saber, ¿verdad? ¿Cuál ha sido la dificultad en crear una, la pregunta de estas respuestas? Yo sé que no son todas, porque no han sido todas, sino que son dos o tres, bastante escogidas. Pero me gustaría escuchar alguna opinión, ¿verdad? En este caso yo, yo tuve dificultad con, 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 con este caso. Eran como problemitas, así que una palabra, por ejemplo, en, en la primera, pues, le puse, ¿Are you from English? Y, y pues, era they. Y, pues, en la siguiente, tuve problema de, en where, en vez de escribirle where, le escribía el where sin la H. Y, en el último, que también tuve problemas en, para escribir Japón, este, no lo escribía como está acá en, en la respuesta, sino, pues, lo escribía así, literal, Japón. Entonces, esas fueron las dificultades que yo tuve. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más que le gustaría compartir, aparte de lo que Modesto nos ha dicho? Yo, teacher, este, por ejemplo, era, en la número cuatro, este, lo único que sí, a mí se me dificultó, era porque, este, si no me equivoco, y lo tiene usted con mayúscula, el, el nombre del, del país, ¿verdad? Que es Spanish. Y yo no lo, yo no, no me lo aceptó con mayúscula, sino que es con minúscula. Entonces, por eso es que no hallaba, no hallaba como acerva, porque tengo entendido que como es nombre propio, siempre tiene que ir con mayúscula, en ese sentido. Pero no, a mí con, con minúscula me lo aceptó, y, o sea, son las cosas que tiene la plataforma, o que a veces no están. No, está de una manera, pero sí lo acepta de otra, y algunos otros nos acepta de otra manera, y de otros no, ¿verdad? Sí, eso sí, este, nosotros sabemos que, pues, está así también, ¿verdad? Y es una posibilidad. Siempre y cuando la oración esté bien, pues está bien. Muy bien, muchas gracias, Luis, por compartir. ¿Alguien más? Ok. Yo tuve varias. Dígame. Sí, sí, la escucho, Saúl. Ah, es que se me perdieron los audífonos, no los encuentro. Ay, señor. Yo tuve varios problemas también, con la penúltima, no me agarraba y formulaba de una y otra manera la pregunta, hasta que la y del inicio la puse minúscula, solo así me aceptó eso. La otra es la de Are you Japanese? Esa la formulaba igual, pero no sé por qué no me la aceptaba, no me la aceptaba, y la ponía de una forma, y le decía una pregunta de otra. Igual, igual, hasta que ni mueble tuve que pedir ayuda, y hubo un momento donde yo decía, pues, está igual, está igual, pero igual así no me la aceptaba. Tuve que reencontrar como dos o tres veces la página para que me aceptara lo que yo había ingresado, que ya lo había hecho de forma correcta. Y en la primera también tengo un poco de problemas, porque yo estaba tomando el ejemplo de arriba, yo ponía Are you parents? Como que sus papás estaban en Inglaterra, pues. Ok. No, hasta después me dije que era Are you? Pero si usted ve, o no sé, yo pienso que sí se podría haber formulado la pregunta así también. Are you parents? O están en Inglaterra, así como el ejemplo de arriba. Ok. Entonces quizás por eso yo me fui ahí un poco más. Ok. Bueno, y alguien más nos compartió en el chat, ¿verdad? Gracias, Saul, por compartir. Y alguien más nos compartió en el chat que era porque no podía formular las preguntas. Nos compartía, ¿verdad? There is something that you gotta remember or that you gotta be realized on, right? About the virtual platform, sometimes if you have so many attempts, you need to restart it. You need to restart all over again like if you are doing for a zero. A veces, ¿verdad? En la plataforma virtual, debido a muchos intentos, usted tiene que refrescarla y empezar de nuevo como si estuviera pensando de cero, ¿verdad? Abrirla nuevamente, cerrarla, volverla a abrir y volver a hacer el intento. Be careful de que no tenga espacios. Cuiden que no tenga espacio, ¿verdad? Si usted tiene el cursor acá o el puntero, hágale el backspace, right? On the key in the backspace, just to make sure that you don't have any extra space. Para que usted se asegure que no tenga ningún espacio extra. Si usted ve que la palabra está muy separada, no con el space, right? In this case, no tiene el space como que el adecuado, vuélvala a reescribir o hágale un space back y que le quede pegadita y solo dele el space, ¿verdad? Para que haga la separación adecuada. Then, on the formula, right? On the formula, this is what happened. You are going to be asking the question in the same way that you are answering. Why? Because the answers will depend on what they are asking to you. En este caso, la respuesta depende de qué es lo que a usted le están preguntando. Si bien es cierto, había una manera, como lo decía Saúl, de ser your parents, ¿verdad? Porque es el background que tenemos, que al parecer nos está preguntando acerca de nuestros padres. Your parents, you can formulate it like that. Si, yes, there is the possibility. However, our question, they got the there, right? They got the personal pronoun there. So basically, here is telling us that we are going to be asking with the there instead of the parents, right? Using as a subject. En el caso de acá, nosotros, la respuesta ya nos está dando cuál es el pronombre que quiere que utilicemos, que es they're, they're, ¿verdad? O they are. Entonces, cuando nosotros vemos esta clase de respuesta, nos está diciendo, hey, look, I need that you can ask me the question with this personal pronoun, right? Entonces, yo necesito, ¿verdad? Que me hagas la pregunta con este pronombre personal. Can be substitute? Yes, it can. But most likely you answer with the same pronoun that you are being asking for. Por lo general, usted responde con el mismo pronombre personal que usted ha sido preguntado, ¿verdad? Entonces, es esa la razón. Por eso acá nosotros tenemos, no, they are not from England. They are from Australia. So, en este caso, aquí está la negación a mi pregunta, ¿verdad? Esta es mi pregunta. Entonces, si ustedes se fijan, acá ustedes ya lo tenían, ya tenían puesta la pregunta. Ustedes tenían el personal pronoun, el verbo que iban a utilizar y el complemento. Mire, teachería, ¿dónde queda esto? Estas dos cópulas, acuérdense que no y not son solamente las negaciones. Entonces, estas ustedes en una pregunta no las necesitan. Por lo tanto, entonces, yo aquí vengo, ¿verdad? Yo ya tengo they are from England. Ok, sí, esto es lo que yo voy a ocupar. Cuando yo vengo y hago mi pregunta, ¿qué es lo que hago? Pues, yo le doy vuelta a la situación. Yo pongo primero el verbo, luego pongo el sujeto y por último mi complemento que es from England. Veámoslo en un ejemplo más claro. Voy a copiar esto de acá. Tengo unos ejercicios para que practiquemos la hora. Lo vamos a hacer later on. You say me that you don't go without this. No quiero que se vayan sin esto. Veamos. Veamos. ¿Qué es lo que sucede? Acá nosotros lo que buscamos es una oración. Recuerden que la oración es el sujeto más un verbo plus a complement, ¿verdad? Plus the point, ¿verdad? Que es el puntito que tenemos al final. This is a general formula. Esto es una fórmula en general. Veamos una fórmula con el verbo be. Entonces, acá nosotros en lugar de sujeto, we will have personal pronoun. Vamos a tener un pronombre personal. Plus the verb be. No cualquier verbo, sino que el verbo be, ¿verdad? Plus a complement. Plus the puntito, right? The point at the end. Y esta es una oración o va a ser una oración en con verbo be, ¿verdad? Esto sería una fórmula en general para lo que ustedes van a ocupar en cualquier tiempo, ¿verdad? Entonces, in the personal pronoun, following this rule here, I have, ¿verdad? Aquí. Teacher, disculpe. Diga. La plataforma es la que estamos dando en este momento, porque a mí eso es lo que me sale. Oh, se me olvidó preguntarles. La plataforma, miran. Why didn't you tell me? Yo sí. Sí, yo también. El ítem es el que está saliendo ahorita. Miramos la plataforma. No. No tienen que ver la plataforma. Lo que tienen que ver es el documento de Word. Lo que pasa es que a veces esto se hace una sola pantalla, ¿verdad? Ahora sí pueden ver el documento de Word, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Ahora sí. Diga. La compañera que tiene el micrófono encendido, podría apagarlo si se escucha un ruido eterno. Por favor. Muy bien. Les voy a poner miedo a todos. Quien quiera participar, habilite su micrófono, ¿verdad? No hay ningún problema. Es decir, lo que pasa es lo siguiente. Saben que a veces Zoom me muestra todo en una sola pantalla. A mí, ¿verdad? Me muestra todo en una sola pantalla. Entonces, aún así yo me cambie a Chrome, ¿verdad? Al buscador o me cambie hacia mi documento, me siga mostrando, siga, hace el cambio automáticamente y a veces, ¿no? ¿Verdad? Technology. Technology. So, sorry. But every time that that happens and you see that I'm talking about something else, let me know. Este, cada vez que eso pasa, déjenme, déjenmelo saber, ¿verdad? Inmediatamente para poder, pues, hacer algo. So, let's see, right? As I was explaining to you, before that I get realized about that, I'm really sorry. We got the subject, plus the verb, plus the complement, plus the little point, ¿verdad? Tenemos un verbo, el sujeto, perdón, un verbo, el complemento y el puntito, ¿verdad? Al final. Esto es una fórmula en general, ¿verdad? Entonces, podemos poner acá, general formula, una fórmula en general, ¿verdad? Que le va a servir para cualquier tiempo del que usted esté hablando. Ahora bien, en el que nosotros tenemos estructuradas nuestras preguntas, en el que tenemos estructuradas las preguntas, es con un verbo y, y acá con el verbo y nosotros estamos utilizando personal pronouns. So, in the verb, you are going to have the personal pronoun, plus the verb, plus the complement, plus the little point that we were discussing. So, here it is the answer. Aquí tenemos nosotros la respuesta a la primera pregunta del ejercicio, ¿verdad? So, I will try to do it as a regular sentence or affirmative sentence. So, I will need the personal pronoun, which is they. Okay, I will need the verb, which is are, here, which is contracted. And then, I will need the complement. And my complement is just only this one. The preposition from, plus England. La preposición from, más lo que es, England, que es el espacio, ¿verdad? A donde ellos están ubicados o el lugar geográficamente donde están ubicados y el puntito. Entonces, esta es mi oración, tal cual, ¿verdad? Acá, yo, si yo quisiera hacer la negación, yo aquí claramente ya tengo una, lo que es una oración negativa, ¿verdad? They are not from. Y que es lo único que voy a hacer en una negación. En una negación, yo ya no necesito la cópula no al principio, pero sí necesito esto. ¿Verdad? Que es el personal pronoun más el verbí. Y aquí lo que yo voy a hacer es agregar algo más, que es la cópula not, ¿verdad? Not. Y aquí ya tenemos nuestra oración prácticamente en negación, ¿verdad? En negación. Vamos a quitar esto acá. Lamento mucho que me voy con ahí. Con my runny nose, but I don't know what happened to me. And from England, ¿verdad? Entonces, tenemos acá. Si ustedes se fijan, ya tenemos nuestra oración en negación, ¿verdad? Ya ahí ya está negada. Ya la tiene negada. Ahora bien, vamos con lo que nos, lo que nos llama nuestro trabajo, que es la creación de una pregunta. ¿Qué clase de respuesta es esta? ¿Para qué clase de pregunta? Es para una pregunta information question or una just no question? Information question. Information question. Okay, is that an information question? Who said yes and who says no? Who has a discrepancy on it? ¿Todos están de acuerdo con Luis? Modesto, ¿usted qué dice? ¿Está de acuerdo con Luis? Sí, de acuerdo. Okay. Information. Information. Kimberly, ¿qué dices? Kimberly is not here. Rubén, what do you say? ¿Qué dice usted, Rubén? ¿Está de acuerdo? Estoy de acuerdo con su compañero. Está de acuerdo con Luis. Flor, what do you say? Dígame, dígame, dígame. Este no, creo que es para WS questions. Ya me recordé. Ok, ahorita me dice que no. No, no, es para WS questions porque creo que damos más información, ¿verdad? Ok. Muy bien. Regresemos a la plataforma virtual y veamos qué tenemos por pregunta, ¿verdad? Déganme un segundo, les voy a compartir porque ahí sí me las puse en pantallas separadas. ¿Vemos la plataforma virtual? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Muchas gracias. 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 Así que veamos aquí, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí, ¿qué tenemos? ¿WH o Just No Question? ¿WH o Just No Question? Es la primera, ¿verdad? Es el número uno. Veamos. Ah, Kimberly nos dice Just No. Muy bien. ¿Alguien más que nos diga Just No WH? ¿Alguien más? Mi teacher. Dígame. Sí, díganos. Sí. Ok, let's see. Let's go back to the... No, sí tengo una. Yo sí tengo una. Diga. Sí, sí verifique la... Entendí todo lo de la fórmula y todo. No, pero si quiere ponga el ejemplo, por favor. La plataforma. Ah, la plataforma. Ajá. ¿Te ayuda? Si usted ve el ejemplo de arriba, la pregunta se puede formular igual y se puede contestar de la misma manera como está la respuesta. Yo por eso me había confundido, yo por eso ponía parents y por eso me ha dado error, porque en el ejemplo dice Archie parents in Peru. Y si usted ve la respuesta es igual a la respuesta que está acá, a un lado. O sea, a lo que voy esto, lo que quiero recalcar es que se puede hacer de las dos maneras. Como en el ejemplo y como ya en el proceso de la plataforma o en el examen. Solo quería recalcar eso, no sé si me entiendo. Si me dio a entender. Sí, es eso, es lo siguiente, ¿verdad? Recordemos que los pronombres personales se llaman pronombres personales porque sustituyen a un nombre, ¿verdad? Esa es su función. El pronombre personal sustituye a un nombre. El pronombre personal le sirve a usted para no repetir lo mismo. Ya sabemos de lo que estamos hablando. However, there is something on grammar that is called the concordancy, ¿verdad? Hay algo en gramática que se llama la concordancia. What is the concordancy? The concordancy is between the personal pronoun or the subject and the verb. En este caso es el sujeto y el verbo que deben de tener concordancia. Basado en eso, por lo general, cuando ustedes se topen en un examen, usted debe de contestar o preguntar con el mismo pronombre personal que usted tenga, a menos que su indicación le diga sustituyalo. Entonces, cuando nos dice que lo sustituyamos, es como el ejemplo que ustedes tienen arriba. Primero le dice, are your parents from Peru? Are your parents from Peru? Entonces, en este caso ya sabemos que el sujeto main de la oración son tus papás, ¿verdad? Tus papás. Ahí tenemos un, lo que es un possessive adjective, que si son tus padres de Perú. Entonces, en este caso se puede. Y yo contesto, yes, they are, or no, they are not, ¿verdad? Pero ahí sí yo puedo hacer la sustitución. Sin embargo, yo le debería de contestar, no, my parents are not from Peru. ¿Verdad? Si fuéramos en concordancia. Yo le entiendo, ¿verdad? Que sí se debe de hacer, se puede hacer, sí se puede. Pero ahí depende de la indicación que le den. Porque si no le dicen que lo sustituya por concordancia, nosotros debemos preguntar. O en este caso responder con el mismo pronombre que nos han hecho. A menos que le diga la indicación en el ejercicio, haga la sustitución del pronombre personal por el que debería de ser. Entonces, en ese caso, nosotros necesitaríamos tener un contexto diferente de las oraciones que nosotros estamos creando. No sé si me doy a entender en ese aspecto, hacia donde yo les quiero llevar. Sí es el ejercicio de la plataforma, ¿verdad? Pero como les comento, en la plataforma lleva la concordancia que con el que usted está respondiendo, con ese mismo es con el que se debe de preguntar. ¿Se puede hacer la sustitución? Sí, porque los pronombres personales es lo que hacen, sustituyen un nombre. Eso es lo que ellos hacen. Entonces, ahí depende de su indicación. Tendrían que, tendríamos que dar una indicación diferente, ¿verdad? Entonces, no sé si me doy a entender en esa parte, Saúl. Y si, pues, yo le entiendo, ¿verdad? Lo que usted me dice. Porque sí, yo soy completamente consciente de eso. Pero no sé si yo también me doy a entender en la parte de lo que les explico con lo que es la concordancia. Sí, yo, sí, perfectamente sí. Sí, nada más que yo quizás me confundí porque estaba siguiendo el ejercicio según el ejercicio o el ejemplo de arriba. El ejemplo de arriba. Fue mi confusión. Es como confuso. Es como confuso. Ok, sí. Miren, a veces los ejemplos dentro de un examen laboratorio de ejercicio nos pueden jugar a favor o nos pueden jugar en contra, ¿verdad? A lo que estamos haciendo. Entonces, como les explico, ¿verdad? En el caso de la plataforma por concordancia, que se puede, que si me usted me pone, ¿verdad? Are your parents from Australia or from England? Yo sí se la tomaría como buena porque entiendo, ¿verdad? Se siguió el ejemplo y está bien. Y la oración para mí tiene lógica, ¿verdad? Está bien, pero ya en este caso sí iríamos con concordancia. Veamos la pregunta. En el caso de la pregunta, ¿verdad? Every sentence. Dígalo eso. Usted me habla, Luis. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Lo que pasa es que me confundí del principio porque como, bueno, no sé si es lo mismo porque usted dijo information question. No sé si se refiere al yes or not question porque la otra que yo había escuchado es el wh question, pero no sé si es muy diferente porque solo había escuchado esas dos. Por eso es que me confundí. Ah, vaya, entonces yo no me expliqué, lo lamento mucho, ¿verdad? Las wh questions, ¿verdad? En este caso, las wh questions también son llamadas information questions. Information questions. Son llamadas de la misma manera, wh or information questions. Entonces ahí depende cómo le quieran llamar, ¿verdad? Yo por lo general le llamo preguntas de información porque eso es lo que dan, información, ¿verdad? De la wh question, vamos un poquito más allá. Entonces si usted escucha, hágame una wh question, usted ya sabe que es con what, where, when, how, and so on. Si usted escucha este information question, usted ya sabe que es una pregunta de información, ¿verdad? También que es con una what, where, and so on, ¿verdad? Entonces es lo mismo, Luis. Sí, gracias, muchas gracias. Por eso me confundí. Lo siento, sí, no se los había explicado, lo siento, ¿verdad? Pero sí, son lo mismo. En el caso de estas oraciones, ¿verdad? Every sentence that starts with a yes or with a no, it's a yes no question. Cualquier oración que le comience con un sí o con un no es una oración de sí, es una pregunta de sí o no, ¿verdad? Eso es lo que son ellos, es una pregunta de sí o no. Y para hacer la pregunta, ¿verdad? Es una cuestión bastante sencilla. Y lo único que usted hace es que vamos a eliminar este not. Y pasamos el verbo a donde originalmente se encontraba el sujeto para nosotros poder hacer el cambio. Entonces acá ya no tengo más el pronombre personal como protagonista, sino que se va el, ¿verdad? El verbo, luego vamos a tener el personal pronoun. Sin olvidar, sin olvidar lo que es el question mark, sin olvidar el question mark, ¿verdad? Acá la oración me da un poco más de lo que yo quiero saber, me dice un poco más de lo que yo quiero saber para aclarar mi verdad, por decirlo así, una conversación, el punto que yo tengo con la persona. Entonces acá esta pregunta para esta respuesta sería de esta manera. Entonces estas van hacia arriba. La mayor fuerza de voz la tienen al final. Las just no questions. La mayor fuerza de voz la tienen al final. Y pues acá está la respuesta que es una respuesta negativa, ¿verdad? Puedo decir no, they are not from England. O yes, they are from England. Entonces ahí depende. Y aquí me da un poquito más de lo que yo quiero saber porque realmente yo solo le estaba preguntando si era en Inglaterra y la persona me clarificó de dónde ellos vienen. Entonces no sé si en esa parte queda un poquito claro cómo se formularían las preguntas. Esta fórmula es base para cualquiera. Así van todas. Así son todas. Así van todas las oraciones negativas, positivas, preguntas, ¿verdad? Just no questions, etc. Todos son lo mismo. Es bastante repetitivo. Entonces, si usted se prende una, sepa que tiene ganado casi que la mitad de todas las demás. Diga. No sé, ojalá no se vaya a ir el internet porque aquí está cayendo una tormenta. Right, no hay problema. No se preocupe. Yo ya sé que estuvo acá. Pero no. Sí, primero Dios que no se le vaya. Que no se le corte o la energía eléctrica, ¿verdad? También porque cuando las tormentas la energía eléctrica es el problema. Ok. No, si tienen algún inconveniente, este, de igual manera. Como les digo, muchas personas están pendientes de todo y ellos saben, ¿verdad? Cuando usted reporta, ellos saben que estuvo 20 minutos, ¿verdad? Porque se fue la energía eléctrica y usted lo reportó in a tiny manner. We truly appreciate it. Yo le aprecio mucho, ¿verdad? Que tengan a bien eso. ¿Dudas, preguntas con esto? No, teacher. No questions. No questions. All right. Si no hay preguntas, eso es maravilloso. Eso es bueno, ¿verdad? Muy, muy bueno. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, duda? Que no haya quedado muy, muy claro. Esta situación. ¿No? Bueno. Gracias. Gracias por confirmar. Los demás, ¿verdad? Están en silencio. Voy a tomarlo como uno de igual manera. Y practiquen, 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 ¿verdad? So, we are going to have a practice today, because tomorrow we ended up the module. Pues mañana terminamos el módulo, ¿verdad? Es bueno que nosotros repasemos esto para que ustedes lo recuerden. Y de igual manera vamos a practicar algo. These are the prepositions of time. Estas son las preposiciones de tiempo. Due to the time, right, we are going to do the first thing. Bueno, por lo que es el tiempo, vamos a hacer las primeras 10. Así que deseo saber si ustedes las pueden hacer. Les doy un minutito para que la miren. Piensen en su respuesta. Y luego regreso con ustedes. ¿Verdad? You got one minute. Tienen un minuto. ¿Verdad? Y estas cuatro... You let me know if you are ready. Ah, to my nose. I'm trying to sneeze and I can't. Shh, don't shut up. All right, ready? ¿Listos? Sorry, I was asking to one of my family members that can break me a tissue. Give to my running nose, right? So, let's see. Ready. ¿Listos? ¿No listos? ¿Listos? ¿No listos? No listos. No listos. ¿Es difícil? ¿Están muy difícil las primeras 10? No, teacher. No. All right. So, let's see. Ready, teacher. Ready. Awesome. So, in the one and two, we got Monday. Which one should we use? At, on, or in? ¿Cuál vamos a utilizar? On Monday. On Monday. All right. And yesterday? On yesterday. On yesterday. On yesterday. Uh-huh. Days. Days. Seguro es que yesterday is on. Yesterday. Uh-huh. En bastante efectivo. Yo entré en conflicto. Ya entramos en conflicto. Veamos qué nos dice la, la presentación. ¿Qué dice acá? We use on for days and dates. On es dates and dates. ¿Verdad? Days. ¿Cuáles son los days? Los días. From Monday to Friday. ¿Verdad? En dates. ¿Qué son los dates? Por ejemplo, today is Tuesday, April, the 27th of the 2021. Es la fecha. Esto es fechas. ¿Verdad? Estos son fechas. Estos son fechas. Ok. Ok. Estos son fechas. We use in for months, years, centuries, and long periods of time. Uh-huh. Uh-huh. Un fenómeno. In. Sería in summer. In July. Then we got at for a precious time. Says, right. Tenemos at para un tiempo en específico. ¿Cuál sería? ¿Cuál creen ustedes que sería? A ver. ¿Cuál sería? Entonces, si no me equivoco, sería in yesterday. In yesterday. All right. ¿Por qué? A ver, tenos un punto de beso. Porque al final dice en pasado y futuro. ¿Sería eso así? Fechas. In the past, in the future. Pero en este caso sería solamente en el pasado y en el futuro. En el pasado y en el futuro, pero la palabra. Past and future. Ah, con la palabra así, tal cual. Con la palabra tal cual. Ok. ¿Lo tomaríamos como un tiempo preciso? Yesterday. ¿Qué piensan ustedes? Sí, ¿no? Sí. Ok. Those ones are wetness, right? Ajá. Señoritas, caballeros, ¿qué pensamos? Le ponemos on, le ponemos in. On yesterday or yesterday. Usted me dice que es at. ¿Por qué? Sí, at. Porque se está refiriendo a un, yo creo que se está refiriendo a un tiempo específico que sería ayer. Ajá, ayer, ok. Lo pienso lo mismo. Ok, piensa lo mismo. Ok, muy bien. Fíjense que hay una gran discrepancia. ¿Por qué razón? Porque en este caso, en algunas partes de Estados Unidos dicen esto. On yesterday, ¿verdad? Y es bastante aceptable. Con la única diferencia que esta situación es bastante casual, ¿verdad? Es una cuestión casual y no es algo que nosotros vayamos a utilizar muy seguido. La expresión en realidad es on the day before yesterday, ¿verdad? Que en este caso si lo utilizamos ayer, así, nosotros nos estaríamos refiriendo a antier, ¿verdad? No a ayer. Pero, ¿verdad? Sería en este caso lo ideal es at, porque es un tiempo en específico, pero no se utiliza así. Es más aceptado y más común on yesterday. Así que para que ustedes lo sepan, ¿verdad? Así que es algo que no es aceptado, muy común, pero sí se utiliza on yesterday. ¿Qué podemos decir de eso? De eso nosotros podemos decir, pero mire, teacher, gramaticalmente, aquí en estas reglas que usted nos ha dado, vea, eso no funciona, ¿verdad? Eso no es así, no funciona. Pero, en este caso, a veces la regla de gramática, ¿verdad? Le salen volando a las personas, no les hacen caso y crean su propio, por decirlo así, su propia manera de decir las cosas donde es aceptada por la mayoría y se convierte en una ley, ¿verdad? Porque, ¿quién nos iba a decir que el verbo cantinflear, que viene de cantinfla, que es hablar sin decir nada en realidad, se iba a convertir en un verbo aceptado que se puede conjugar por la Real Academia Española? Que alguien podría pensar que no lo va a hacer. Pero, ¿cómo les explico? ¿Eso existe? Sí. ¿Gramaticalmente es correcto? No. ¿Pero se puede utilizar? Sí. Así que, para que les quede ahí, ¿verdad? Como una especie de, de una excepción a una de las tantas reglas que tenemos, ¿verdad? Como una aceptación porque todo el mundo lo acepta tal cual y así lo han adoptado. Questions. Preguntas. ¿Preguntas? No questions. No, teacher. Weird, ¿verdad? Está bien raro, ¿verdad? Veamos la tres y la cuatro. The morning and the three o'clock. Which one would you use? At, in, or on. In the morning. In the morning. In the morning. Ajá. And? At three o'clock. At three o'clock. Thank you. It says the next year. And midnight. The number five and the number six. In? In next year. In next year. In next year. In next year. At midnight. Okay. At midnight. At midnight. Okay. Thank you. On our anniversary. On our anniversary. Okay. Last summer. In last summer. In last summer. I will share. In last summer. In the summer. In last summer. Yes. All right. And then we got. Igual no. In summer. Pero en dado caso. En este veamos. Last summer. The summer. In summer. Last summer. Last summer. No. Recuerden que les expliqué. Que había el last y el next. Se recuerda. I don't remember. No lo recuerdan. En el video se los expliqué. Si no lo recuerdan es porque está en el video porque no se los expliqué acá. There are some words that are last and next. Y también se utilizan como preposiciones. Estas adelante de ellas no llevan una preposición. They say the last. Que fue el último verano. Que fue el verano antes de este. And we are going to say the next summer. Que va a ser el siguiente verano después de este. Entonces estos son eventos. Uno. Que es el last. Que sucede. Uno atrás. Del que va a pasar. Y el next. Que es uno. Que es el que continúa. Después del que ya pasó. No sé si me explico. O está muy trabado. Y ambos también se quejaban de. No. Sí, no. Chicos. Yo no entiendo mucho. Repite, por favor. Más o menos. Vaya, veamos. El año pasado fue 2020, ¿verdad? 2020, ¿correcto? ¿Sí? Right. Right. All right. 2020. Y tuvimos un verano, ¿verdad? Bueno, no lo tuvimos. Because we were in pandemic, right? No, no hubo como que verano en sí. Pero sí, en la estación estuvo presente. So, entonces, en el verano del 2020. Ahorita estamos en el 2021. Nosotros decimos el último verano. Entonces, ese verano es el correspondiente al año 2020. ¿Verdad? Entonces, the last summer, I'm talking about the 2020. Si yo digo el último verano o el verano pasado, ¿verdad? En este caso, yo estaría hablando del verano del 2020. ¿Verdad? Si yo digo the next coming summer, or the next summer, en este caso, el siguiente verano, ¿de qué verano estoy hablando? ¿Del verano del 2020, del 2021 o del 2022? El recorrido del recargador para el 2022. El 2022. ¿Ahora sí se entiende un poquito más? Yes, teacher. Entonces, the last es uno atrás del que ya pasó o en el presente que estamos. Y el next es el siguiente, ¿verdad? Que va a ser del futuro. Last pasado, next futuro. ¿Sí? ¿Se comprende hasta ahí? Ok. Ok. Thank you very much. So, por lo general, estas no llevan, en este caso, uno adelante, sino que usted solamente se refiere al last summer. Y si usted quisiera llevar uno adelante o se podría llevar uno adelante, como es una fecha en específico, el verano, ¿verdad? Porque no es todo el tiempo. Nosotros vamos a utilizar un last summer. Si fuera así, pero por lo general no. La palabra por ella solita se entiende. Así que este lo vamos a dejar vacío. March, que sería un mes. ¿Cuál sería? In or at. In. In. March. Muy bien. Muy bien. Acá entonces tenemos estas dos, ¿verdad? Last on yesterday and so on. Le voy a enviar esta para que ustedes practiquen y vayan, pues, viendo lo que son las preposiciones de tiempo y por el tiempo, ¿verdad? Ya que nos quedan un par de minutos, nos vamos a ir a las preposiciones del lugar. Vamos a hacer solamente las primeras cinco. Las primeras cinco. Si las pueden ver o están muy pequeñas. Si las podemos ver. Si las pueden ver. Muy bien. Un minutito para que la lean y luego la contestamos juntos. Las que están más grandecitas, ¿verdad? Ok. ¿Quién está suspirando? ¿Estás cansado? ¿Estás cansado? Ah, yo no te dije que no es de reír el micrófono, lo siento. Está bien. Estás cansadito, ¿verdad? Yo sé. I'm tired, too. I've been wake up since 6 a.m. in the morning today. And it's been so hot. All right. So, let's see. The number one. The one is. This one will be in, on, or at. In. In. ¿Por qué? Porque está adentro. Está adentro. Ajá, correcto. Está adentro. Gracias. Sí, muy bien. Ya ven que sí puede. Pass me the dictionary. It's on the bookshelf. On. ¿Por qué? Porque está sobre. Sobre una superficie, ¿verdad? Muy bien. Jennifer is in, is in, or at. At work. At work. ¿Por qué? At work. Porque está en un lugar o algo específico. At work. Muy bien. Muy bien a los dos. Berlín is? In Germany. In Germany. Correcto. ¿Por qué? Porque está en, dentro del. Ok. Porque nos dice que eso lo vamos a utilizar, ¿verdad? Para espacios en close, que están encerrados, o regiones geográficas, ¿verdad? Geográficas. Yes. So, you have something. In your face. In my face, inside. On your face. On your face. ¿Por qué? Porque la superficie, ¿qué sería? La piel de mi rostro, ¿verdad? Sería sobre mi cara. Muy bien. So, because of the time, that's why we did just only five of them, but I'm going to send it to you, and you might have fun with this 20, right? And here are the answers. Se lo voy a enviar para que ustedes lo puedan tener, para que se diviertan un ratito en el momento que tengan tiempo. Y, por último, no vamos a poder hacer este. Aquí les traía este, ¿verdad? Someone that would like to say this one. ¿Cómo lo diría? It's seven o'clock. Seven o'clock. Okay. Este, en la segunda forma, ¿cómo sería? It's half past six. Six past thirty. Okay. Half past six. ¿En la forma común, cómo le diríamos? It's six thirty. It's six thirty. Okay. It's six thirty. Thank you very much. So, here we got this one. ¿Cómo dirían este? De las dos formas. It's one o'clock. Fifteen. Fifteen past one. Fifteen past one. En dado caso tendríamos que son quince minutos, ¿verdad? Pero, ¿cómo decimos los quince minutos? Quince. It's a quarter. Fifteen. It's a quarter past one. Past one. Y la forma, la forma normal, como nosotros le diríamos. It's. Okay. It's one fifteen, ¿verdad? Esa sería la forma normal en la que usted lo estaría diciendo, ¿verdad? Entonces, le voy a enviar estas tres para que se puedan divertir un ratito, que hay muchos relojes, ¿verdad? Con muchas horas, para que ustedes las puedan escribir. Mis recomendaciones de que las diga y que las escriba, ¿verdad? Eso sería lo importante que lo haga. No sé si hay dudas o preguntas antes de que nos retiremos y empiece a pasarle la lista. No, solo tal vez recalcar o recordarme lo que decía de los diplomas. Se van a contactar con nosotros, ¿verdad? Para decirnos cuándo los vamos a traer. Sí, ellos estarían contactando con ustedes. Fecha, lastimosamente, eso sí se lo debo porque es algo que nosotros no lo sabemos. Sino que ellos lo estarían haciendo. Lo más seguro, ¿verdad? Y lo que yo me imagino ahora por la cuestión de la tecnología es que lo más sencillo es un mensajito de WhatsApp, ¿verdad? Haciéndoles saber que ya está listo su diploma y que contacte con ellos para ver la hora en la que pueden llegar a traer. ¿Verdad? Entonces, siempre todos guardando las medidas de precaución, ¿verdad? Si ya se vacunaron, qué bueno, si todavía no hay que cuidarse aún más. Y como les comento, ellos estarían comunicando con ustedes para que ustedes los puedan pasar a recoger. Me imagino que en un horario hábil de ellos y que usted tenga también el tiempo para poderlos ir a recoger. ¿Cuándo? No sé, la verdad. No sé si se van a retrasar o si va a ser right away, pero lo que usted tiene que saber es de que si terminó su módulo todo bien, pues va a tener su diploma. Y eso es lo importante y guarden los diplomas en un lugar seguro, ¿verdad? Como recomendación, porque usted puede decir, ah, un curso y eso y el otro, pero es un diploma que va firmado, que va sellado. Y toda cosa que vaya firmada y sellada, ¿verdad? Por algo, por alguna institución que le ha evaluado y que usted ha estado presente en clases, eso tiene un peso. Y eso también le puede ayudar en cualquier otra cuestión para los que lo hacen de manera por labor o por laboral y también pues para los que lo hacen porque necesitan pasar un curso o porque es algo que a usted le gusta, ¿verdad? Si lo hace porque le gusta y porque usted quiere y ha tenido siempre el interés, que bueno, pero de igual manera siempre guárdenlos porque todo es importante, ¿verdad? Como les digo, solamente recomendaciones, guárdenlos, guárdenlos porque sí cuentan, sí pesan, sí son valederos. Entonces, no piense que solamente es porque sí, ¿verdad? Nos lo dan porque participamos. No es un diploma de participación, es un diploma que le dice, pasó este módulo. Entonces, esta persona ya sabe lo básico de inglés y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, un llamado de atención para todos para que nos puedan guardar en un lugar seguro, ¿verdad? Seguro donde usted sepa que iba a estar bien. Bueno, let's see, no sé si hay alguna otra duda, otra pregunta antes de que les pase lista. Señoritas, caballeros. Teacher. Díganme, ¿y los videos de todas las clases de este módulo siempre van a estar allí en YouTube? Sí, siempre están en las listas de reproducción. Que yo sepa, no se remueven, no se remueven, no. Que yo sepa, no se remueven, sí. Entonces, sí siempre van a estar ahí en la lista de reproducción de YouTube. O si no están en la lista de reproducción, búsquenlos en la plataforma virtual que también se suben. ¿En qué momento se suben a la plataforma virtual? Eso sí no les sabría decir, porque no sé si está síncrona con YouTube, ¿verdad? Pero ahí están, después de las 10 de la mañana del día siguiente, ¿verdad? Que en este caso hoy, mañana, después de las 10 de la mañana, búsquenlos en la plataforma virtual y si no, búsquenlos en la lista de reproducción. Bueno, pero siempre están, siempre están las clases. Muy bien, ¿alguna otra duda o consulta? No, teacher. Ok. Y la consulta, cuando le aparece en la plataforma, usted está escrito en el curso como asistente, ¿a qué se refiere? Este, se refiere a la situación de que este no le genera certificado a usted al final. Hay cursos que generan un certificado al final que es en PDF. Este no, este es un certificado físico y por eso les aparece así. Ah, o sea, ¿de qué es lo que está explicando? Que tiene que ir uno a retirar el certificado. Correcto, la academia se va a poner en contacto con ustedes y les va a notificar cuando estén listos. Ok, muchas gracias. Bueno. A mí también así me aparece. Sí, a todos creo que les aparece así. Yo pensaba que estaba como oyente por eso. Yo pensaba. No, este, a todos les aparece así, a todos les va a aparecer así. Siempre tuve esa duda, pero ya, ahora sí, no tengo un plan. No, no se preocupen, a todos les aparece así, en el siguiente módulo así les va a aparecer también. Sí les va a aparecer. Ajá, yo decía, ah, ni modo, decía yo con solo que aprenda y ya. No, no, siempre, siempre le genera un certificado, pero no, no así, ¿verdad? Muy bien, veamos, le voy a pasar lista. Si tienen alguna duda, put it on the chat, right? Si tienen alguna otra duda, vamos a ponerla en el chat. Vamos a ver, Anderson Rolando. Presente. Gracias. Flor, yo sé que está aquí. Jennifer, Noemi. Presente. Gracias. Jennifer, Stephanie. Jennifer, Stephanie, no está Jennifer. Ok, Jorge, Ernesto. Presente. Gracias. José César, César, hoy no lo he visto. Ay, disculpe, teacher, que tuve ningún inconveniente, pero igual aquí estoy. Ah, ok, no se preocupe, es que hoy no lo había oído participar, siempre lo voy, ¿verdad? Y me extraño cuando no lo escucho. Y con gusto, ya sabes, mañana primero adiós. Cuídense, bendiciones. Claro que sí, cuídense usted también. José Mauricio. Presente. Gracias. Karina, aquí está. Katherine, ya la vi por ahí. Kenya también. Kevin, hoy no lo he visto a Kevin. Kevin lo tengo por acá, no. Ok, está aquí Kimberly. Yo sé que está aquí. Chrisia, 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 la tengo por acá. Chrisia, no Chrisia, today. Ludwin lo acabo de ver aquí. Luis, yo sé que está aquí. María Concepción. Marita me acaba de hablar, ¿verdad? Presente, sí. Gracias. Janet, la tengo por acá. Marvin Alexander. Marvin. No Marvin, ¿vale? Modesto, yo sé que está aquí. Patricia, yo sé que está aquí. Patricia Verónica. Presente. Gracias. Rebeca Saray. Profente. Gracias, Rebeca. Rubén, lo acabo de ver por ahí. Rubi, ya sé que está acá. Saúl, también yo lo vi. Sofía nos acaba de saludar. Y Sonia también nos saludó. Jimena, Sofía. Ok. En Berito, yo sé que está acá. Gracias, chicos. Sí, Kenia, no se preocupen. Yo sé que acá la tengo. Yo sé que usted estaba aquí. Gracias, Kenia. Sí, ahí, ¿verdad? Si usted me reporta, yo lo veo acá en el... Donde veo que estamos todos. Pues no se preocupe que ahí le pongo yo la asistencia, aunque no me contesten. O si logren el chat, pues también. De igual manera, pues pasen buenas noches. Nos vemos el día de mañana. Si tienen alguna duda, pregunta, con mucho gusto. Ya mañana terminamos módulo. Así que felicidades. Felicidades. Terminaron el primer módulo. It's not been easy, but we did it. No ha sido fácil, pero lo hicieron, ¿verdad? Así que felicidades. Good night. Take care. Good night. Good night. Gracias. Good night. Good night. Good night.